Hola mis amores, bienvenidos a mi cocina, estás en el sazón de Sari. En el día de hoy les tengo una receta de un majado de malanga lila. Este videíto es de introducción ya que voy a integrar dos videítos cortos explicándoles lo que es la malanga para los que no saben, explicándoles cómo montarla y explicándoles cómo cortarla para hervirla. Este es el primer video que voy a poner, luego lo que les expliqué ahora enseñándoles qué es la malanga, cómo pelarla, cómo picarla y cómo hervirla y después entonces nuevamente me van a ver dándoles la bienvenida y explicándoles todo lo otro, ¿ok? Así que quería hacer este video para que pudieran entender cuando lo editen. Así que los quiero mucho, sigan la receta, bye! Bueno mis amores, por aquí les enseño lo que es malanga. Es muy parecido al ñame, ¿verdad? Como otras verduras y la yuca que viene así con esa cáscara gruesita. Mira, pues la malanga es diferente porque cuando yo la piqué esta por la mitad, era un pedazo grandecito, ¿verdad? Era un pedazo unido a este así, yo la piqué por la mitad y la malanga se distingue porque tiene como unas fibras moraditas adentro, ¿ves? Como violetita, por eso es que le llaman malanga lila. Y el majado que voy a hacer, el protagonista de la receta, es un majado de malanga, aunque el majado se puede hacer de yautía, se puede hacer de batata, se puede hacer de ñame. Pero en mi caso, del caso de hoy, lo vamos a hacer con malanga que queda muy sabroso. Así que yo lo voy a proceder a picar en pedacitos, le voy a quitar toda esa cáscara gruesita para que se quede lo del medio. Lo voy a picar en cuadraditos para ponerlo entonces a la olla. Ya la olla yo puse el agua a hervir y le voy a echar sal cuando esté hirviendo para que entonces ella blande como por algunos 20 minutos, ¿ok? Así que ya mismito les enseño cómo es que queda picadita. Nos vemos ya mismo. Por aquí estoy otra vez y ya les muestro cómo pelé la malanga. Le llevé por las esquinitas, ¿ves? Como de este gruesito, la capita que le llevo. Porque si lo corto muy finito, pues entonces queda esa orillita como amarilla y eso se queda duro, color regular. Y yo quiero lograr que la malanga quede bien suavecita, bien blandita. O sea que yo le llevo desde cuando la pelo, como este grosor, así, para que quede. Hasta que yo no vea la fibrita esa violetita por todas partes, pues ahí es que yo la quiero picar en pedacitos para que quede todo blandito. ¿Ves? Esta también, esta tiene un pedacito dañado en este lado y yo lo que hice fue que se lo saqué. Ahora voy a picarlas en pedacitos, no muy grandes, porque como no la quiero para comer entera, con bacalao y esas cosas, yo lo que quiero hacer es un majado, pues para que ella ablande más rapidito, la voy a picar en cuadritos. Ya mismo les enseño cómo quedó, los cuadritos picados para empezar la albir. Volvemos otra vez ya mismo. Y por aquí les muestro cómo piqué mi malanga en este, en este, en este, estos son los pedacitos. ¿Ves cómo lo piqué? No están muy grandes, ¿para qué? Para que ella ablande rapidito. Ya tengo aquí el agua lista. Ahora voy a echarle, este, la sal. Ahí está. Ya el agua tiene que estar hirviendo. Ya está bien de sal. Y ahora voy a echarlas poquito a poco ahí. Poquito a poco ahí. Y las vamos a dejar aproximadamente, aproximadamente, como de 20 a 25 minutos. Cuando, cuando ellas estén, las pincho con un tenedor, después de los 20 minutos, y cuando ese tenedor se vaya bien blandito por ahí para adentro, es que ya están, ¿ok? Queremos llevarlas a un punto que estén bien blanditas, para que ese majado quede espectacular. Así que ya mismo continuamos. Nos vemos ahorita. Bye. Hola, hola, mi gente linda. Bienvenidos a mi cocina. Estás en el sazón de Salli, donde se cocina con amor. En el día de hoy les tengo una receta muy sabrosa. La pueden acompañar. Lo que voy a hacer es un complemento que lo pueden acompañar con cualquier tipo de carne y una ensaladita o más soquita de maíz. Es una cosita chévere y bastante like. Lo que les tengo es un majado de malanga lila. Sabrosísimo. La malanga, ustedes saben que es una verdura, como el ñame, como la yuca. Se come con verduritas, así como les dije, con bacalao y cositas así. Pero en el día de hoy yo voy a hacer un majadito. Así que inmediatamente les voy a dar los ingredientes para que se animen y la hagan, ¿ok? Queda deliciosa. Ok, ya yo tengo mis mazaditas limpias y les voy a explicar rapidito los ingredientes. No son muchos, así que miren para acá. Lleva mantequilla, ¿verdad? Lleva dos cucharadas de sofrito, de sofrito puertorriqueño. Lleva una cucharada de ajo fresco molido. Lleva media cebola, si es una cebolla grande y si es una cebolla pequeña, pues una cebollita entera. Ya yo tengo previamente cortada la cosita, que es para avanzar, ¿verdad? Y lleva jamón de cocinar, de este jamón, el de cocinar. Ya yo tengo por aquí, lleva también dos cucharaditas de pimiento morrón picadito, en pedacitos bien chiquititos. Ya yo tengo por aquí la cebolla pequeñita que yo piqué en pedacitos. Tengo por aquí de jamón, yo diría que lleva como tres cucharadas de jamón. Tres cucharadas de las grandes, picaditas, en pedacitos bien chiquitos. Y, como les dije, dos cucharadas de pimiento morrón pequeñitos, bien chiquititos. ¿Ok? Aquí es la cebolla pequeñita, blanca. ¿Ok? Y si tienen una mediana, pues les dije que es la mitad. ¿Ok? Entonces, y la mantequilla y lleva también aceite de oliva. Yo voy a acompañar, este majadito ustedes lo pueden acompañar con un salmón, lo pueden acompañar con pollo al horno, con bistec, con chuletas, con chuletitas ahumadas. En este caso yo lo voy a acompañar hoy con un churrasco, que lo tengo ya por aquí. Me voy a ir por aquí. Por cierto, lo voy a virar. Lo tengo, lo tengo, lo estoy haciendo la planchita. Ya, ¿escuchan cómo se ve? ¿Cómo suena? Vamos a bajar un poquito de esto. Ok, entonces vamos a prender aquí. Ya yo tengo, ya yo tengo mi malanga lila. La herví en agua con sal. Como ustedes vieron en el video que les enseñé, ya yo la tengo aquí. ¿Ves? La herví con agua con sal. ¿Ya ustedes vieron? En el video que les enseñé anterior a este. ¿Cuál es la malanga y cómo la deben de picar, verdad? Ok, pues entonces vamos a necesitar un bowl como este y un majador como este. Yo tengo otro, pero yo creo que este es más fuertecito, se me va a hacer más fácil. Ok, ¿cuál es el procedimiento? Antes de todo, yo prendí el sal de cito, vamos a echar aquí el aceitito de oliva. Vamos a echar así como, diría yo, como tres cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a echarle la mantequilla. El aceite de oliva hace que la mantequilla no se queme. Así que vamos a echarle dos cucharadas de mantequilla aquí. ¿Ok? Vamos a esperar ahora que esto caliente un poquito. ¿Ven? Ya le eché aceitito y mantequilla. Dos cucharadas de mantequilla. Y ahora que esto lo vaya calentando. Cuando esto caliente, que ya están cogiendo aquí calor, le vamos a integrar el sofrito, el ajo, la cebolla, pero todo poquito a poco. Vamos a integrarle primero la cebolla. Para que se vaya martiguando, ¿verdad? Como decimos nosotros. Vamos a integrarle aquí la cebollita. Vamos a integrarle aquí la cebollita. Vamos a subir un poquito más en fuego para que se vaya cocinando. ¿Ven cómo le eché la cebollita, que la piqué bien pequeñita, con el aceite de oliva y la mantequilla, perdón? Tengo hecho un ratito ahí ya, ya que ya me he visto que están, a bajarlo y poniéndome cebollita que tengo aquí. No quiero que se me vaya a secar mucho. Al menos no puedo hasta apagar. Ok, entonces tengo aquí. Ya la cebollita se está martiguando, se está poniéndolo, ¿verdad? Este, perdiendo lo crunchy. Vamos a echar ahora el sofrito. El sofrito puertorriqueño. Vamos a echar el ajito también, que lo tenemos por aquí. Esto es todo rapidito, desde que tengamos los ingredientes así ya picaditos y listos. Esto es todo lo que estoy echando aquí. Seguimos moviendo. Vamos a echar el jamosito. Y los pimientitos morones, que no es mucho, ya les dije, son dos cucharadas. Y que esté bien picadito, bien chiquitito. De plástico, bien chiquitito. Ponemos a sofreír esto. Esto es lo que va a, le va a dar un gusto a ese majado espectacular. Esta mezcla que estoy haciendo en el sartencito, todo lo que estoy sofriendo aquí, es lo que le va a dar un sabor lindísimo. Ok. Entonces, vamos a sacarla. Vamos a ir sacando la malanga de la olla. La malanga lila. ¿Ves como un poco que tiene ese malanga lila? Porque se pone así, lilita. Aquí había como, como tres libras de malanga. Como tres libras de malanga lila había. Yo la piqué en pedacitos pequeñitos, como ustedes vieron. No es tan pequeñitos, pero bastante pequeños. Miren que bonito va quedando. Esto, que es lo que le va a dar gusto al majado. Mientras se va sofriendo ahí, ¿ves? Ya esto. Se está integrando todos los sabores ahí. Y eso va a quedar espectacular. Ok. Ahora, vamos a empezar a majar. Voy a poner la malanga en el bowl, ¿ves? Esto queda bien rico, de verdad. El que no lo ha probado, pues aquí lo invito para que lo hagan. Estos majaditos se pueden hacer de la verdura que usted prefiera. Se puede hacer de yuca, se puede hacer de batata. Se puede mezclar. Se puede hacer de malanga con batata. Se puede hacer de yuca con guineo. Pero este específicamente queda bien sabroso, de verdad que sí. A mí me encanta. Y es algo bastante sano. Usted sí lo quiere hacer con un pescado o con un salmón, ¿verdad? Con otro pescado, un tilapia o un pilete de chillo. Y en este caso yo lo voy a acompañar con su raspo, que lo tengo en la plancha de ahí. Todo en sección de su ruto, porque con cualquier carne, un bicepo, de asado, queda riquísimo. Un chicharrón este, de cernos, como ustedes quieran. Depende de, de, de cómo quiera castigarse. Y aquí está. Poniendo tu saborcito. Esto está tremendo. Esto está agresado. Miren qué bonito quedó. El jamosito con la cebolla, con el aceite de oliva, la mantequilla, el pimientito morrón y el soprito puertorriqueño. Esto es lo que le va a dar, el secreto, que lo que le va a dar es sabor a ese amajado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Se lo vamos a integrar. Se lo vamos a integrar. Vamos a echarle todo eso ahí. Eso es el sabor espectacular. Lo vamos a echar ahí. Con esto para acá. Y procedemos a mezclar todo eso. Entonces, vamos a echarle un poquito más de, ¿saben qué? De mantequilla. Le podemos, en este punto, le podemos echar una y dos cucharadas más de mantequilla. Y probamos y probamos y seguimos moviendo. Ya les voy a enseñar a acercar esto para allá, ya mismo, para que vean la textura de cómo va a quedar ese amajado. No nos lleva sal en este momento porque yo herví la malanga lila en agua con sal. Por eso es importante que la pruebe, que queda al punto que a ustedes les gusta de sal. Hay personas, ¿verdad? Que se cuidan la presión y le echan menos sal. Pero es importante, pues, que ustedes, cuando hiervan la malanga lila, pues le echen la sal en el agua. Porque ella va a coger ese gustito. Ya mi amajado de malán está. De ya, de malán, de cómo es? Malanga lila. Miren aquí. Miren la textura. Miren la textura. ¿Ven? Miren. Es un majadito. Ahora, vamos a hacer el plateito. Ya mi churraquito también está. ¿Ven qué facilito y qué sencillo es? Vamos a hacer el plateito aquí mismito. Vamos a sacar este churrasco. Para que ustedes vean esto. Oh my God. Esto está tremendo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decorarlo con cebollita que yo puse aquí. Con pibinititos morrones. Esto es para hacerle el plateito completo, ¿verdad? El churrasco yo lo hice en mi paquillita aquí de la estufa. Ya estaba marinado con todas las cositas y hasta la salsa de finichurri. Ok. Ahora, vamos a poner esto en un moldecito bien chévere. Para, a ver si por aquí tengo. Sí. Hoy no estoy muy lista porque el trupe estaba lagando y me tenía nerviosa. Vamos a servir ese majadito. Lo podemos poner así con una copita como yo hago. Para decorar el platito. Yo no sé cómo va a, si esto se va a llevar bien ahí. Pero bueno. Si no, pues con, con, con las espatulitas estas de, con la, la palanquita de cebollos bien helados. Que queda como en bolitas. No, 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 no todo muy bien. Pero bueno, más o menos para que ustedes vean la idea. Si tienen hojitas de cilantro para decorar el plato, le ponen una hojita de cilantro. Y si tienen la ensaladita hecha, también ponen ensaladita por aquí. Con aguacatito, también lo pueden acompañar. Pero en este caso, pues yo le quise, el protagonista de la receta era el majado. De la, de la malanga lila. Aquí está el churraquito. Vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a buscar. Vamos a probar el majadito, a ver cómo quedó. Ay, se congan hasta solo porque tiene cantidad de jamón. Ay, Dios mío, qué rico está. Vamos a probar ese churraquito. Escuchen al trupe. Ay, Dios mío. Esta es la combinación perfecta. Miren. Ven ese majadito. Tiene jamoncito. Ay, chiquísimo. Dime, está perfecto de sabor. Inténtenlo. Inténtenlo. Que les va a encantar. Así que ya yo tengo prácticamente el majado listo. Ahora, cuando vayan a comer más personas hago más churraquito. Pero esto me lo como yo. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por verme por aquí, mis recetas y mis inventos. Espero que sea el agrado de ustedes, que lo traten. Y como siempre, recuerden que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo. Y el amor que ponemos cuando cocinamos es lo que nos alimenta el alma. Así que siempre les digo que cultiven lo más lindo que nosotros tenemos en nuestro interior para que se refleje al exterior. Y que siempre sea lo hermoso para que contagiemos a todo el mundo con nuestra alegría, ¿ok? Así que una vez más, gracias. Compartan si les gustó. Y recuerden que me encuentran en mi canal de YouTube por El Sazón de Salli y por Instagram por El Sazón de Salli. Así que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Los quiero. Bye. Bye. Bye.